¿Qué dejas para mí más que despedidas? ¿Qué quieres discutir si todo es rutina? No aprenderás a amar siendo un egoísta Si juegas a olvidar no vuelvas pidiendo justicia Con mensajes ocultos y palabras gastadas Siempre a media voz que harán ya mi alma Sabes que te quiero, te doy tal manera Pero tú a mí no me pidas que prometas, que prometas Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que no, jamás renunciaré a tu encuentro eterno Jamás renunciaré a tu encuentro eterno He sido un soñador de causas perdidas He sido aquel bufón que siempre lloraba a escondidas Es bueno sentarse a pensar en la orilla Y la inspiración desnudando el alma Sabes que te quiero, te doy tal manera Pero tú a mí no me pidas que prometas, que prometas Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que no, nos queda la distancia El pedir perdón o el salir corriendo Nos queda nuestro orgullo, la amistad o el adiós O gritar que te quiero Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que no Todo es más sencillo si me esperas y no hablamos Que por mucho que madrudes no amanecerá temprano Por las dos rencores que le impones a ese corazón Donde siempre estuve yo Tú, 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 tú Sabes que te quiero, te doy tal manera Pero tú a mí no me pidas, que prometas, que prometas Sabes que el olvido es la trampa que nos da el amor Y no sé decir que no Renunciaré a tu encuentro eterno Jamás renunciaré a tu encuentro eterno No sé decir que no